Buenos días, Catalina Noriega. Estamos listos para escucharte. Mil gracias, mi querida Adela, y muy buenos y congelantes días. Pues, mi querida Adelita, este cabarete electorero no tiene fin en Morelos. De pronto, mi querida Adela, ese sindicato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que había demandado, había metido este proceso en contra de Alejandro Vera, el exrector, y por el cual fueron a pepenarlo a un restaurante como si se tratara de un gran delincuente, pues, mi querida Adela, dan marcha atrás, retiran la denuncia, y Alejandro Vera ya queda por completo exonerado de esa causa. ¿Qué va a hacer? Pues, mi querida Adela, él dice que se va a lanzar de candidato a la gubernatura, la gubernatura, por supuesto, que está viendo por qué partido lo hace. En vías de mientras, el CUAU ya es candidato a gobernador, como quien dice, por Morena. Ya lo bendijo el gurú mayor Lope Obrador, ya dijo que el pueblo manda y que en las encuestas Cuau temo que es el más alto. Mi querida Adela, esto ya es de horror. ¿Cómo es posible que se esté echando mano de personas que francamente no tienen la capacidad de gobernar un estado y menos, mi querida Adela, un estado con la complejidad que tiene Morelos? Pero añadió el peje, él va a gobernar con Morena, la ayuda de Morena. O sea, ¿qué está diciendo? Que está poniendo a un pelele que tiene muchísimos seguidores, pero que no tiene las cualidades para llegar a esa grande y que, por lo tanto, la que va a gobernar la entidad va a ser Morena, dioses del Olimpo. Y entonces, el federalismo y la soberanía estatal y el hecho de que un gobernador tiene las atribuciones constitucionales que tiene, pues, al caño. Ahí la que va a gobernar es Morena. Yo me pregunto con quién y cómo. No vaya a ser, mi querida Adelita, que vayan a nombrar a personajes como los que se sacó de la manga para estos cargos que son tan increíblemente importantes de fiscal anticorrupción, de fiscal procurador, lo que antes era que ahora va a ser, la Fiscalía de la Federación y para el Instituto Electoral, para toda la cuestión electoral, a quien presentó el día de ayer como precandidato a los puros cuates, todos de aquí, de la Ciudad de México, ni un fuereño, todos sus cuatitos y de paso pago de favores. Ahí incluyó a una señora que es la esposa del abogado que lo defendió cuando el desafuero de los demás, mi querida Adela, ni qué decir, salvo Peralta, que está nominado para la Fiscalía Anticorrupción, la de López Obrador, salvo él, que ya estaba nominado para hacerlo en este, en esta debacle que ha tenido el Congreso, que no ha sido capaz de nombrar a estas figuras indispensables, bueno, pues salvo este señor Peralta y González Alcántara, que es un abogado probado que ha sido muy buen jurisconsulto, salvo esos dos de los demás, no haces uno. Bernardo Batis, queridísimo amigo a quien respeto, a quien siempre le he tenido un afecto muy especial, francamente, y se lo he dicho en su cara, hizo el ridículo a su paso por la procuraduría del entonces DF, cuando Andrés Manuel era el jefe de gobierno. ¿Quién más? Ortiz Pinquetti, otro amigo a quien aprecio en verdad, pero que tampoco está ya para andar en ninguna fiscalía. Así que, mi querida Adela, ¿de qué está hablando? De propuesta de unos individuos que francamente o van a llegar por influencias o por cuatazgo y que en última instancia tampoco van a ser los que ameriten ni tener esos cargos ni la capacidad para cumplir con ellos. Así que, en esas estamos en este país. Yo cada vez que escucho a cualquiera de los precandidatos decir que hay que esperarse a que pasen las elecciones para nombrar fiscal, lo primero que me viene a la cabeza es que lo que quieren es nombrar a un fiscal carnal eso que tanto le han criticado al PRI ahora y que dan como razón para no nominar a esta personalidad que ya debería estar en funciones desde que se fue el señor Cervantes. Pues, mi querida Adelita, aquí seguiremos en este toma y daca en este anunciadero de candidaturas francamente deplorables y de prospectos para ocupar esas posiciones por las que tanto se ha peleado en este país por tener un fiscal anticorrupción por tener un fiscal general independiente pues Nanay el que llegue si todavía no se han nombrado tiene todo el propósito de nombrar alguno de sus cuates a un fiscal carnal muy muy raras están las cosas este en estos meses y todavía nos falta ver mucho así es mi querida Adela porque esto pues casi casi está empezando así que según pasan los días pues vamos viendo que estamos de sorpresa en sorpresa gracias Catalina nos escuchamos mañana así es que pasen muy buenos días y mil gracias gracias